¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy quiero hacer como una recapitulación de lo que fue el 2021, agradecer a las personas que estuvieron ese año y contarles un poco de los planes, ideas, proyectos que tengo para este 2022. Así que, acompáñenme. ¿Qué tal amigos? Es las personas que estuvieron para mí en el 2021, que me dieron su apoyo, que me abrieron las puertas, con los que hice varios proyectos. Dentro de la persona más importante, ustedes ya lo saben, es Juse. Juan Sebastián Nieto Manrique, desde la hermosa ciudad de Bogotá, Colombia. Me abrió sus puertas, me convidó, me invitó a muchos proyectos suyos. Con él empecé como de nuevo a retomar los videos en el año pasado, en el 2021. Tenía planes de empezar, pero no sabía por dónde, sino que una vez me escribió y dijo, venga, lo invito al Neusa, ¿se une o no? Y yo le dije, bueno, vamos. Ahí fue el primer video que hice con él, el primer video del año. El regreso lo llamo yo. Y una serie de videos, después, increíbles para mí. Me invitó a viajes, yo que nunca salgo de mi casa, me dio la experiencia de conocer Colombia. O sea, en el 2021, o sea, todos mis agradecimientos para él. Y él sabe, se lo dice saber ahorita a final de año, para decirle un feliz año. Que lo estimo y que espero que se vengan muchos más proyectos para este 2022. Como segunda persona, sin duda, Julián Calderón, el cual me tuvo en cuenta para proyectos con sus vehículos, con sus carros. Y pues, le gustó mi trabajo. Y por último, los proyectos, ideas que se vienen para este 2022. Quiero emprender mucho, quiero meterme de lleno al medio audiovisual. Si algunos no lo saben, mi trabajo es totalmente diferente a este. Y quiero, para este 2022, ser más constante. Sé que muchas veces lo digo, pero esta vez sí quiero. Quiero que ustedes me apoyen. Y si tienen planes para una foto, para un video, no duden en contactarme. Ya sea por los comentarios del video, o por Instagram, o por cualquier red social. Igualmente, yo aparezco con el mismo nombre, Dani Estepa. Cualquier cosa que necesiten de tema audiovisual, allí estaré. Así que no duden en contactarme y abrirme las puertas. Me sirve mucho para mí, ya que armo un reel para poder vender mis productos. Vender esa imagen mía a las demás personas o con las empresas que quiero trabajar. Eso es. Por otro lado, también voy a incursionar en el tema de conocer más lugares. Ya que en el 2021, el conocer varias ciudades de Colombia me abrió mucho los ojos. El conocer mi país, que siempre habría querido. Pero por temas del destino, como que nunca había salido de la burbuja de mi zona de confort. De estar en mi casa o de estar en la ciudad de Bogotá y no salir de los mismos lugares. Quiero explorar más. Ya sea en la ciudad, ya sea lugares, planes para hacer, lugares para donde ir a comer. Así que estaré incursionando en ese tema y espero también su apoyo. Y ya, eso es. Ser más constante con los videos. Mostrarles más experiencias. Que se venga mucha más calidad para los videos, como pueden ver. Un esquema de tres iluminaciones, la luz principal, la luz de pelo y la luz de relleno. Con muchas más lucecitas. Pero en fin. No siendo más, espero que les haya gustado este primer video del año. Como les vengo diciendo, espero mucho de su apoyo. Así sea con un like, con un comentario, con un... Qué chévere video. Por interno, lo que sea. Pero gracias por estar en el 2021, a los que estuvieron. Y espero que este 2022 sea muy próspero. Tanto para ustedes como para mí. No siendo más. Hasta luego.